La rumba tiene valor, díselo La rumba se rompe así Tira el tiempo Tira el tiempo Tira el tiempo Para borracha La rumba se rompe así La rumba se rompe así Tira el tiempo Tira el tiempo Para borracha La rumba se rompe así Tira el tiempo 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 La Chumix, la Chumix, es el Jotumix, la chumix, 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 la La bomba, la bomba, viene malo ¡Viva la China! 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 ¡Viva la China!